Ahí van los nevitas temprano a trabajar Son como hormiguitas en casa de Jehová No tienen herencia, no tienen lugar Jehová es su parte, Jehová es su heredad No tienen herencia, no tienen lugar Y todas las tribus los sostendrán Unos son los escribas del templo Y las leyes de Dios copiarán Si equivocan en una palabra Esa hoja la deben quemar Otros son los porteros del templo Los que dicen quién puede entrar Y revisan que todo cordero Sea digno de ir al altar No tienen herencia, no tienen lugar Jehová es su parte, Jehová es su heredad No tienen herencia, no tienen lugar Y todas las tribus los sostendrán Unos son ayudantes del templo Sacerdotes los hijos de Aarón Ellos van al lugar más sagrado Hablarán por el pueblo ante Dios Ahí van los cantores Siempre están en el templo Con platillos, salterios y arpas Alabando al Señor siempre están Ahí van los levitas Temprano a trabajar Son como hormiguitas En casa de Jehová No tienen herencia, no tienen lugar Jehová es su parte, Jehová es su heredad No tienen herencia, no tienen lugar Y todas las tribus los sostendrán